Hay muchas formas de quemar calorías y estar en forma sin tener que asistir al gimnasio regularmente. Puede ser con cualquier otro tipo de ejercicio o simplemente cambiando algunas actividades en tu rutina diaria. La primera es recomendada para las personas que viven en un edificio. Tal vez tu departamento queda en el tercer o quinto piso, pues simplemente dedícate a usar con más frecuencia las escaleras. Subirlas es un ejercicio fantástico y puedes llegar a quemar entre 7 a 10 calorías por minuto. Con este simple plan fortaleces los glúteos, cuádriceps y hasta los abdominales, así que basta de perder tiempo esperando el ascensor. Y si hablamos más allá de quemar calorías, una actividad completa es la natación, ya que es válida para mejorar aspectos respiratorios, óseos, entre otros. Pero si lo más importante es bajar de peso, el estilo más conveniente es mariposa. Además, otra opción para las personas que no les gusta ir al gimnasio es bailar. ¿Sabías que realizando esta actividad solo 15 minutos al ritmo de tus temas preferidos, puedes quemar entre 60 y 86 calorías? Nada mal para hacer algo que realmente disfrutas, así que ponte tus mejores zapatos, arréglate y sale a divertirte con tus amigas. Un buen pretexto, ¿no verdad? Para Desde la U, Llame al Rendón.